Bueno, lo habíamos anticipado. Estamos aquí con el contador Roberto Tazara, rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Roberto, gracias por venir. No, gracias a ustedes por darme esta posibilidad. Al contrario. Roberto, bueno, cuéntenos un poco, ha sido tapa del diario El Eco, días pasados, ya lo escuchábamos aquí en la radio también, respecto a la situación presupuestaria y la crisis que se está viviendo, también cómo afecta esto a la universidad, Roberto. Bueno, para tratar de explicarlo lo más sencillo posible, yo lo pienso en tres momentos. El pasado, el presente y el futuro. En términos de pasado, digamos, había una forma de trabajar las cuestiones presupuestarias de las universidades nacionales. Yo lo que voy a hablar tiene que ver con nuestra universidad, pero se aplica en general a casi todas o a todas. Donde la actualización de lo que serían otras erogaciones, que son las que no tienen que ver con gastos de personal. Todo lo demás, las inversiones, los gastos de funcionamiento, los servicios, todo lo demás, se lo llama genéricamente otras erogaciones. Eso, digamos, sobre todo cuando hay procesos con menos o más inflación, pero con inflación, se actualizaba fundamentalmente con la famosa, que usted me ha escuchado ya mucho, la planilla B. Que nunca apareció. Ahora, pero esa planilla B no solo aparecía, sino que se incorporaba al año siguiente al presupuesto de la planilla A, que es el que se recibe habitualmente. Con lo cual se iba actualizando ese monto. En el 2016, no había planilla B, pero el presidente se reunió con los rectores, salió inmediatamente después de reunirse, y anunció, como había habido aumento de tarifas, 500 millones más para las universidades, que se distribuyeron y paliaron la situación. En el 2017 vuelve a aparecer la planilla B, lo hemos hablado acá, en el caso nuestro, por intervención de Diego Bossio, nos asignan 55 millones de pesos, y esa planilla ya en el 2017 empiezan los cambios de reglas de juego. Esa planilla no se paga totalmente, la tiene que pagar Jefatura de Gabinete, no el Ministerio de Educación. No se paga totalmente, se pagan 35 millones de los 55 sobre fin de año, sobre fin del 2017. Los otros 20 que quedaban pendientes, nos avisan ya en el 2018, enfatizando el cambio de reglas de juego, que no los van a pagar. Y en el 2018 no se incorpora la planilla B, para el presupuesto de 2018. ¿Y de dónde tienen que salir los fondos que antes salían de la planilla B? No, no salen de... Por otro lado, es decirte, a ver, 55 excedía, digamos, nos daba la posibilidad de inversiones más importantes, pero como mínimo 20 millones necesitábamos para sostener eso. Entonces, ahora no lo tenemos, estamos en una situación donde entonces a valor nominal, simplifico, pero a valor nominal para esas otras erogaciones tenemos lo mismo que en el 2017, donde ya nos alcanzó a pena. Caerán menos de lo que necesitaban. Claro, entonces, estamos en una situación que eso está desfinanciado. ¿Cómo se sostiene? ¿Y por qué no? Yo siempre digo, no estamos en una crisis porque tenemos recursos propios, que hemos venido acumulando por servicios que se prestan, por canon del banco que paga salario. Es decir, se junta una suma importante de recursos que en general se destinan a cuestiones muy específicas, programas especiales, construcciones... ¿Y hasta cuándo dura eso, Roberto? Bueno, este es el problema. Estamos en el presente, en el 2018 tenemos para llegar. El 2019, ¿qué va a pasar? Incluso puede haber cambio en el 2018, pero creo que de todas maneras llegamos. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran incógnita que va a pasar con el presupuesto 2019, teniendo en cuenta este cambio de reglas de juego que hubo, y que además va a intervenir el Fondo Monetario Internacional, que se dice que va a solicitar un ajuste, digamos, en las erogaciones fiscales del orden de los 200.000 millones de pesos. ¿Usted cree que las universidades pueden verse también perjudicadas en ese sentido? No lo sé. Yo no lo sé, por eso digo que hay incertidumbre, porque si acumulamos, que tenemos a valor nominal lo mismo del 2017 ahora, y llegamos a tener lo mismo en el 2019, la cosa empeora. Sobre todo que este año va a tener un impacto muy importante el aumento de tarifas, que repercute. Nosotros, nuestro ajuste, digamos, lo que podría ser el costo de vida para la familia, para nosotros, el índice de ajuste de precios es mucho más alto, porque los consumos nuestros no tienen que ver con alimentos y cuestiones que aumentan menos. Las tarifas nos impactan mucho, el aumento del combustible, transporte por los pasajes, porque además se viaja permanentemente. Sí, sí, docentes que van y vienen... Reuniones de todo tipo, entonces esto tiene... Así que bueno, estamos en esa situación, no estamos en crisis, nos cambiaron reglas de juego que nos impactan, hasta dónde va a durar esto, es el futuro que no sabemos, y no sabemos qué impacto puede tener el acuerdo que se haga con el Fondo Monetario. Lo vamos a saber antes o finalmente cuando se sancione el presupuesto 2019. ¿Cómo se llama la reunión que ustedes tienen con todos los rectores? El Consejo Interuniversitario Nacional, el SIN. ¿Qué dice el SIN? Bueno, el SIN, ahora volví a integrar el Comité Ejecutivo del SIN, así que estuve en la última reunión, ahí se decidió solicitar una entrevista al Ministro de Educación y al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, para exponer, entre otras cosas, esto. También hay, que a nosotros por estos recursos que tenemos, no nos está impactando, atrasos financieros. Es decir, el envío de la plata, ya no el tener el presupuesto, sino el envío de la plata, de la planilla A, está viniendo en la parte de otras erogaciones tarde. Se está terminando de pagar enero recién. ¿Y este enero recién? Sí. O sea que aquellas universidades que por ahí no tenían un fondo, un colchón... Y están generando deudas que van cancelando como pueden. Roberto, estos pedidos de audiencia que ustedes están haciendo, ¿con miras a ser respondido cuándo? Bueno, tendría que ser en estos días, salvo que nos digan, bueno, esperen un poco porque está por salir lo que vamos a acordar con el Fondo Monetario, no lo sé. Correcto. Sí, creemos que, esperemos que nos reciba el jefe de gabinete. El ministro de Educación seguramente nos va a recibir, pero creo que en términos, en las cuestiones presupuestarias, la intervención fundamental es del jefe de gabinete, el que tiene la llave para poner, digamos, eventualmente en marcha, al menos parcialmente la ejecución de la planilla B del 2018. Roberto, y otras universidades que no tienen la realidad de la Universidad Nacional del Centro, Otasara es una persona muy, a ver, cómo decirlo, muy prolija en la cuestión económica, y de hecho cuando él ingresó, una de las primeras cosas fue tratar de ir tapando todos los agujeros que había encontrado, lo logró, luego hubo un superávit, y ahora hay un colchón que está permitiendo que la crisis todavía no llegue. Muy buena síntesis. Está bien, porque esa fue un poco la historia de Roberto Otasara. Desde lo económico, hablando de la prolijidad que él tiene en este sentido, pero que debe estar preocupado, me imagino, Otasara, por el futuro. Si hay que recortar, ¿por dónde hay que empezar? Bueno, algunas cosas ya están muy menores, pero estamos haciendo que tienen que ver con algunos servicios como puede ser la limpieza, vigilancia, corte de pasto y demás, que bueno, para dar un ejemplo, en el término de la limpieza, todavía incluso no generalizadamente, pero en algunos lados ya se acordó para que el monto de la renovación del convenio, del nuevo convenio, sea el mismo que veníamos gastando por los valores nominales, para mantener el valor nominal, se acordó que bajen la prestación, con lo cual, por ejemplo, se limpian todos los días la sala y los baños, no los pasillos y las oficinas, que se limpian una vez por semana, o una vez por semana. Eso, digamos, para dar un ejemplo. Sí, un ejemplo. Bueno, en eso se puede empezar. Ahora, si la cosa toma un volumen más grande, habrá que ver, va a empezar a tener, digamos, un rigor extremo el tema de definir prioridades. Correcto. Que se atiende y que no. Ahí me parece que la deberíamos definir entre todos, no quiero yo forzar una opinión, simplemente diré, bueno, habrá que ver entre mantener determinadas cosas que lucen y que están bien que se hagan. Quiero decir, no es que estábamos tirando dinero. No, no, está claro. Forma parte de la política de la universidad. Claro. Bueno, pero en el 2019 esto hay que amainarlo, hay que achicarlo. Lo que sí, por lo menos en lo personal, yo no estoy dispuesto a ceder en lo que tiene que ver con el trabajo de las personas. Eso me parece que de ninguna manera, por lo menos creo que eso, salvo que sea una cosa, un ajuste salvaje, que creo que no, espero que no, no debiera tocar el tema del plantel de gente que trabaja en la universidad. Porque me parece que eso es lo que más hay que cuidar, por supuesto, en las clases para los estudiantes. Es decir, no creo que lleguemos a afectar ni eso, ni las clases, salvo que, un tema que no hemos tocado, pero que es importante y que también se le va a plantear a Peña y a Finocchiaro, que es el arreglo con los salarios docentes, que están pendientes. Claro, se demoró, ahora la realidad llevó por delante al 15%. Se ha complicado el acuerdo, pero tienen que acordarlo y reconocer el trabajo de los docentes universitarios, y me parece que esto es uno de los reclamos que vamos a llevar desde el CIN, desde el Consejo Interuniversitario. Roberto, le agradecemos mucho, bueno, nos ha puesto en blanco sobre negro la real situación, ojalá que de aquí en más puedan empezar a acomodarse las cosas, no está fácil en ningún sector, y bueno, vemos que la universidad no es una excepción. Yo lo venía diciendo, no sé si usted se acuerda. Sí, sí, sí. Venimos bien, razonablemente, pero la macroeconomía es el problema, y por ahí nos va a alcanzar. Bueno, nos alcanzó. Nos alcanzó. Gracias, Roberto, como siempre. El contador Roberto Tassara es rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, bueno, planteando la situación que se está viviendo, ajustado presupuesto. Llegamos al 2018, hay que ver qué pasa con el 2018.